Cuba es elegida para integrar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La decisión fue tomada mediante voto secreto, directo e individual por los 145 estados miembros. El anuncio fue dado a conocer este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX. La nación fue electa por sexta ocasión para ocupar este cargo en la ONU. Una de sus conquistas ha sido el sector de la educación desde los inicios de la revolución. Cuba se trazó como objetivo es radicar el alfabetismo a todo lo largo y ancho de la isla, con una campaña de alfabetización por iniciativa de Ernesto Che Guevara. Para garantizar la educación gratuita, se crearon escuelas en todos los rincones de la isla. En los últimos tiempos se incentiva la inclusión de personas en situación de discapacidad en los centros educativos. La salud y la biotecnología continúan como pilares del sistema social cubano. Durante la pandemia de COVID-19, nuestra nación fue uno de los países con el menor índice de contagio, gracias a la elaboración de cinco candidatos vacunales. Desde el triunfo de la revolución, se llevó a cabo una transformación en la cultura nacional. La creación de las escuelas de enseñanza artística llevaron el arte a todas las familias cubanas. Con el paso del tiempo nacieron los instructores de arte, los proyectos comunitarios, el sistema de casas de cultura y los festivales de artistas aficionados, con el objetivo de llevar la cultura a todos los rincones de la isla. En el deporte, Cuba ha participado en 20 ediciones de Juegos Olímpicos y posee el lugar 18 en el medallero histórico. En la zona de Latinoamérica, posee el segundo lugar, solo superado por los Estados Unidos. Con la fundación de las escuelas de iniciación deportivas, se convirtió el deporte en un derecho del pueblo. Niños, adolescentes y jóvenes completan su formación, solo con el requisito de poseer las actitudes y requerimientos necesarios para cada deporte. El nuevo código de las familias abrió el espectro de protección para todos los ciudadanos, catalogado como uno de los más actualizados en materia jurídica de la región. Ampara a todas las personas en situación de riesgo, niños sin amparo filial, tutores de menores y la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pese al recrudecido bloqueo por parte del gobierno de Estados Unidos, nuestro país sigue siendo una potencia en materia de derechos humanos. Cuba reconoce a todos sus ciudadanos con los mismos deberes y derechos sin distinción. Ello en aras de lograr el sueño de Martí, de hacer una república con todos y para el bien de todos. Roger Díaz Sánchez y Maday Calata Barcia para Televisión Camagüey.